En el primer lugar queremos, como club de la parroquia Pasto Calle, agradecer a los señores organizadores de aquí de la parroquia Tanitochín, Cajón Veracruz. Como ustedes saben, somos muchachos que hemos venido desde mucho antes haciendo el deporte del fútbol y nos gusta mucho. A nuestra edad todavía estamos practicando y quiero que en esta final sea lo mejor y que gane el triunfador, demostrando lo que es el fútbol y sin agredir a nadie. Gracias por todo y espero que este campeonato siempre se realice. Gracias. Excelente, que sigan incentivando a que el deporte no muera, sino más bien que siga habiendo más fútbol y que practiquemos el fútbol de hoy y siempre. La información que necesitas en el momento oportuno. Política, deportes, actualidad, cultura y más. Todas las noticias de la región en un solo portal. CotopaxiNoticias.com Primer periódico multimedia del centro del país.